Siete actividades en el Museo Provincial de Jaén, en el marco de la exposición temporal en conmemoración del 400 aniversario de la muerte de Cervantes para siempre Cervantes, mil quijotes en Jaén. Se trata de un programa de actividades denominado Hojas del Quijote, destinado al público infantil y a la familia, que se va a desarrollar durante los fines de semana y festivos de noviembre, diciembre y enero. Esta iniciativa comienza el sábado 12 de noviembre y concluirá el 5 de enero.